Si lloro No es de dolor Es para limpiar mi rostro Del veneno Que me cautivo Si lloro No es de dolor Es para limpiar mi rostro Del veneno Que me cautivo No No fue mi perdición Al contrario Es una bendición Porque fue un error En nuestra unión No me digan Que lo sienten No me miren Con pendiente No me digan Que lo sienten No me miren Con pendiente Mejor Felicítenme Felicítenme Por el hombre Que ya se fue Mi interés Es para limpiar mi rostro Que lo piñe Es para limpiar mi rostro En su parte Y que lo rompió Y que lo rompió La tensión De que lo rompió En mi rostro Y oro, este dolor, es para limpiar mi cara de los besos que él me dio El fuego que ven en mi interior, no este dolor, solo quemó la imagen De su amor, de su amor No me digan que lo sienten, no me miren con pendiente No me digan que lo sienten, no me miren con pendiente Mi amor, felicítenme, felicítenme por el hombre que ya se fue Que ya se fue, felicítenme No me digan que lo sienten, no me digan que lo sienten, no me digan que lo sienten No me digan que lo sienten, no me digan que lo sienten, no me digan que lo sienten No me digan que lo sienten, no me digan que lo sienten